La cosa es que la PUS no se convierta en el océano en el que podemos naufragar y precipitarnos. Mira, en el Congreso actualmente ni siquiera planeamiento y presupuesto, cooperación internacional, la oficina de capacitación, la oficina de estudios constitucionales, no hay oficina que se salve dentro de este marasmo en el que nos encontramos. Es demasiado lo que se ha copado. Es prácticamente irreproducible desde el punto de vista ético en la conducta que estamos advirtiendo, en particular con esta mesa directiva que está designando a través del oficial mayor, porque es él quien firma las resoluciones de designación, todo este artificio de confianza montado por las decisiones que él recibe de la mesa directiva. Y estamos ahora en las AOS Vía Zoom con César Delgado Gémbes, entre otras cosas, ex oficial mayor del Congreso. César, muy buenos días. Buenas tardes, mi querido Nicolás. El otro día comentábamos en privado sobre lo que está pasando en el Congreso con respecto a los nombramientos de personal que tradicionalmente es personal, por así decirlo, técnico, ¿no es cierto?, especialista en cuestiones parlamentarias. ¿Podrías explicarnos qué es lo que está pasando, César? Mira, Nicolás, lo que advierto yo es que a partir de probablemente el año 1992 se ha venido produciendo un fenómeno de deterioro y de caimiento generalizado del Estado parlamentario en el Perú. Estamos ante lo que podríamos llamar una farsa con el Estado políticamente emasculado del servicio parlamentario. ¿De qué es de lo que se trata? Que aproximadamente el 80% de los puestos de dirección en el servicio parlamentario, los tres principales niveles, oficialía mayor, las direcciones generales, las oficinas y departamentos e incluso algunas áreas y unidades han sido designadas no por personal que tenga carrera dentro del servicio parlamentario, sino por cuestiones de afinidad política entre las personas a las que se designa y quienes dirigen la institución parlamentaria, que son de manera directa. Por un lado, la mesa directiva, vale decir, el presidente y los tres vicepresidentes sin excepción y los más altos niveles de la dirección, es decir, el oficial mayor, el director general parlamentario y la dirección general de administración. Aproximadamente de los principales puestos, yo noto que hay aproximadamente unos 24 a 28 jefaturas que han sido tomadas, sea por APP, Alianza para el Progreso, por Fuerza Popular, por el grupo de Perú Libre o por incluso Avanza País, que está a cargo del señor Alejandro Cabero. Entonces, como te digo, es una farsa estatal porque no está ocurriendo que el servicio parlamentario por mérito acceda a los más altos puestos como ocurrió de manera general y más o menos aceptable hasta el año 1992 en la Cámara de Diputados. Esto tiene dos hitos fundamentales. Para mí el principal de los hitos es el año 1992, cuando se produce el golpe o el autogolpe del señor Fujimori, en cuyo caso quien toma las riendas del servicio parlamentario en el Congreso es José Chevasco Piedra. Luego, otro hito importante es el que ocurre el año 2020 con la asunción de la presidencia del Congreso de la señora Mirta Vázquez Chutilín, que designa como oficial mayor a John Pérez. Son hitos que te van indicando que hay un propósito de designación de los más altos puestos dentro de la organización parlamentaria, vale decir, el servicio parlamentario, de manera política. Ahora, como te digo, más o menos son 28 los puestos que han sido copados tanto por Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Perú Libre o Avanza País. Esa es la situación en la que nos encontramos. Hasta el año 1992, Nicolás, más o menos desde inicios del siglo XX, 92 años más o menos, cada oficial mayor tenía en promedio de vigencia más o menos unos 15 años, 13, 15 años. Pero a partir del año 1992, el Congreso ha tenido aproximadamente 13 oficiales mayores. Vale decir que en el período hasta el año 1992, un oficial mayor duraba 15 años, en tanto que a partir del año 1992 los oficiales mayores duran aproximadamente dos años y medio. Uno de los casos más patéticos es el que me correspondió a mí. Yo duré aproximadamente cinco meses durante la presidencia del señor Henry Piz. Ese es el cuadro en el que nos encontramos actualmente, mi querido Nicolás. Claro, pero esto es una señal, César, de la desprofesionalización, la politización y el abandono de la meritocracia, ¿no? Es decir, o sea, estamos privilegiando el favor político a la eficiencia en el ejercicio de las funciones públicas, ¿no? Pero eso se da por dos niveles, Nicolás. Por un lado, porque el propio cargo de oficial mayor es el que se presta para esta farsa. Y por otro lado, la cultura generalizada en el servicio parlamentario, que se ha convertido en rehén de las coaliciones políticas y está impedido de protestar ni hacer nada. Los sindicatos son los primeros que debieran tener interés en que se respete la meritocracia. Pero para eso, la primera de las luchas que tendría que emprenderse es la recuperación del estatuto del servicio parlamentario que el reglamento del Congreso disponía en el texto del año 1995 que debía aprobarse el estatuto. Ese estatuto, desde el año 1995 hasta el año 2015, no fue aprobado. Y quien lo impulsó, paradójica y patéticamente, es el señor Luis Galarreta, en su condición de vicepresidente durante la presidencia del señor Iberico. Pero el mismo señor Galarreta, el año 2017, cuando presidió el Congreso dentro de la lista de Fuerza Popular, se encargó de conseguir que se suspendiera el estatuto, en el cual se señalan las condiciones para acceder a los más altos puestos en el servicio parlamentario de dirección, de jefaturas, etcétera, porque era inconveniente para Fuerza Popular manejar el Congreso con gente que no fuera de su confianza y que mantuviera algunos niveles de autonomía o de imparcialidad en los procesos parlamentarios. Porque ya esto es el desborde, el desmadre, como dicen los mexicanos. O sea, por ejemplo, en el nombramiento de personal, o sea, ¿cuál ha sido el criterio para el nombramiento? Es decir, empiezas a tomar decisiones que no tienen que ver con las necesidades reales para brindar un servicio eficiente y de calidad profesional, sino simplemente como un toma y daca de favores, ¿no es cierto?, y de mutuas concesiones entre todos los grupos parlamentarios. Entonces tienes una cantidad de gente, o sea, que ya perdí la cuenta. ¿Cuántos hay ahorita? ¿3.500? ¿3.600? Aproximadamente 3.000. Se siguen designando, se sigue nombrando a más gente y ya no hay lugar donde ponerlos. Precisamente temo yo que se deba a que, como estamos a las puertas de la bicameralidad, probablemente se tenga que realizar dos cosas. Por un lado, la purga de trabajadores que no sean afines a ninguna de las tiendas políticas a cargo de la mesa directiva. Y por otro lado, el nombramiento para tratar de avanzar en la administración del Congreso. Hace poco que entrevistaron al director general de administración, al señor Carlos Paiz, o Paiz Vera, él señalaba que en cualquier institución estatal se producía con normalidad la designación de personal de confianza dentro de ciertos porcentajes. Eso efectivamente puede ser cierto, pero en el Congreso existía el Estatuto del Servicio Parlamentario donde se reconocía la línea de carrera y, por lo tanto, las legítimas expectativas de los trabajadores que ingresan al Servicio Parlamentario por concurso, en principio, para llegar a los más altos puestos y, de esa manera, acceder a un Estado en el que lo que se gestione sea desde el punto de vista técnico. Eso es lo que no ha mencionado el director general de administración, que está pendiente la recuperación del Estatuto del Servicio Parlamentario precisamente para evitar que, por razones de confianza, se manipulen los procesos parlamentarios. Claro, porque además esto te enfrenta... Por ejemplo, ahora está en discusión, Eduardo Salvana está hablando que la ley de organización criminal podría ser inconstitucional a estas alturas, ¿no? Pero, es decir, estas cosas no te ocurrirían si tú tuvieras un servicio parlamentario eficiente en todos los sentidos. Por ejemplo, para calificar la constitucionalidad, la conveniencia, ¿no es cierto?, la aplicabilidad, la necesidad de una ley, por ejemplo, ¿no es cierto? Es cierto porque, mira, por ejemplo, en comisiones se ha designado a una persona que obviamente es de confianza de Fuerza Popular. Lo tradicional en el Congreso ha sido que la dirección o el departamento de comisiones esté a cargo de un secretario técnico o de un funcionario que sea desempeñado en comisiones y tenga experiencia. Ahora se ha designado a una persona, según la información que se refiere públicamente, a una persona que sirvió al propósito de articular la defensa del argumento de que existió fraude en el proceso electoral del año 2021, es decir, una persona de confianza de Fuerza Popular. Esa persona no tiene experiencia en los procesos en comisiones y esa persona tiene que asegurarse que los dictámenes que se producen sean dictámenes que cuenten con la información adecuada y con las condiciones mínimas para ser aprobados por las comisiones. Entonces, estamos ante una situación verdaderamente desconcertante por ser generosos. Y así como el caso de la dirección de comisiones, en el caso de la Oficina de Investigación y Documentación, tú dices, bueno, debería haber un informe de constitucionalidad, efectivamente. ¿Y qué pasa si ese informe de constitucionalidad dice que es inconstitucional una norma? Los congresistas pueden negar ese informe, pero quedará constancia en el archivo del Congreso de que alguien opinó que eso no era constitucional. Ahora no hay manera de asegurarnos nada porque ni investigación parlamentaria ni comisiones pueden asegurarnos que esos informes sean idóneos. Que tremendo, ¿eh? Porque lamentablemente este copamiento de las instituciones, del aparato del Estado, el abandono de la meritocracia, la dedocracia, la repartija de puestos como si el Estado peruano fuera un botín y que nos alejan cada vez más de la eficiencia y que además abren el espacio, por supuesto, a la corrupción. Hay gente que el único interés que tiene de estar ahí mientras dure, su padrino o madrina, quien lo puso en el lugar es levantarse todo lo que pueda. Es decir, la tarea, o sea, yo tengo fe, César, que las cosas en el Perú en algún momento van a cambiar, pero va a haber tanto que revertir, ¿no? Tanto que revertir. ¿Aló? No sé si me escuchaste, te decía que va a haber mucho que revertir. Sí, hasta ahí me quedé. Cuando las cosas en el Perú vuelvan a ser como deberían ser. Mira, en realidad, nuevamente estamos con lo que afirmaba González Prada en el siglo XIX. Hay PUS por todas partes. La cosa es que la PUS no se convierta en el océano en el que podemos naufragar y precipitarnos. Mira, en el Congreso actualmente ni siquiera planeamiento y presupuesto, cooperación internacional, la oficina de capacitación, la oficina de estudios constitucionales, no hay oficina que se salve dentro de este marasmo en el que nos encontramos. Es demasiado lo que se ha copado. Es prácticamente irreproducible desde el punto de vista ético la conducta que estamos advirtiendo, en particular con esta mesa directiva que está designando a través del oficial mayor, porque es él quien firma las resoluciones de designación, todo este artificio de confianza montado por las decisiones que él recibe de la mesa directiva. César, te agradezco mucho por habernos atendido esta mañana. Por nada, mi querido Nicolás. Un abrazo. Y por señalar y dejar constancia de decirle lo que hay que cambiar, ¿no? Qué barbaridad, Dios mío. Muchas gracias a César Delgado. Qué horror, qué horror.